¿Cuál fue el partido de los dos equipos? Bueno, cuando uno encuentra un partido como el que fue y que los dos equipos, ya te digo, hicieron un buen partido, los dos equipos trabajaron muy bien el encuentro, los dos equipos mantuvieron muy nivelado a lo largo de los 90 minutos el encuentro, pues bueno, es una pena no poder ganarlo porque siempre te queda ese regusto de poder haber sacado el partido adelante, pero hay que estar satisfecho con el trabajo del equipo, sobre todo con el trabajo del equipo porque yo creo que han hecho un partido muy completo otra vez, uno más dentro de todas las jornadas que llevamos y teníamos enfrente también un buen rival y yo no es que marches nunca contento con un empate, pero cuando no puedas ganar, pues por lo menos no pierdas. Entonces, bueno, hay que ser ambiciosos, hay que buscar siempre los tres puntos, pero hoy creo que, como decía el compañero, los dos equipos hubieran merecido ganar. Sí, el equipo, la verdad es que siempre que sale al terreno de juego compite, da la cara, está presente en el partido, está siempre vivo en el encuentro, bueno, es fútbol y siempre hay que comentar y siempre hay que decir, pero yo creo que el equipo está haciendo una gran temporada. Al final no nos damos cuenta que llevamos 22 jornadas o 23 a un muy buen nivel, manteniendo el equipo siempre en una zona alta de la clasificación y esperamos también que por lo menos esa situación se valore porque no es nada fácil.